hola yo también quiero unirme a esta iniciativa de quiero sumar porque porque creo que con las circunstancias que tenemos lo mejor que podemos hacer es es precisamente pues eso construir no destruir sobre todo dándonos cuenta de que ante lo verdaderamente importante somos todos la misma cosa somos todos exactamente iguales y quería mandaros fuerza quería mandar los ánimos a pesar de todo lo duro que estamos viviendo y no sé pues pues incentivarnos a que a que desde casa pues por ejemplo nos pongamos a hacer todas esas cosas que siempre tenemos pendientes y que se nos olvida y para darse a los demás hay que cuidarse a uno mismo y eso se nos olvida así que no nos queda otra que ponernos frente al espejo y escucharnos también a nosotros a ver qué vamos a aprender de todo esto porque aprenderemos y saldremos de aquí en un lugar mucho más bonito seguro os mando un beso